¿Cuánto homicidios ocurren cada día en Chihuahua? ¿Tu opinión lo merece? Y no quiero decir, no es una justificación el decirte que es el ligado de la delincuencia organizada, lo que te quiero decir es que aquel ciudadano que hace las cosas bien, aquel ciudadano que hace su vida normal no tiene ningún problema, entonces estamos trabajando, ustedes pueden constatar hay vida nocturna, hay turismo, realmente desafortunadamente y yo sé que aquí el 90% de los medios son serios, pero algunos otros, algún otro porcentaje con que distorsionan la información y nos ayudan para tener esta atmósfera de alguna manera viciada, eso nos está generando. Entonces yo apelo de verdad a ustedes que son profesionales, a ustedes que hacen su trabajo, que realmente nos metamos en las estadísticas, que veamos, que hablemos con FICOSEC, porque pues yo con FICOSEC cuando hemos hablado no ha habido más que felicitaciones en los diferentes rubros que se han estado haciendo y que se han estado trabajando de manera frontal. Son 450 homicidios dolosos en 92 días. Sí, efectivamente. Usted lo que dice es que los medios están contribuyendo a dar una percepción de inseguridad en el Estado. No, lo que te estoy diciendo es que no solo nos dejamos llevar por el tema de los homicidios, hay otros temas en donde nosotros estamos realmente a la baja y donde son los que realmente afligen a la sociedad, la extorsión, cobro de piso, secuestro, no lo hay en Chihuahua. Pues lo que sí nos ha pasado es que a mí me ha tocado ir a algunas reuniones, me ha tocado hablar con empresarios donde se le acercan amigos de otros estados y dicen, oye, es que Chihuahua está incendiado. Ustedes saben que no es cierto, ustedes saben que no es verdad, ustedes saben que la vida nocturna está subiendo, que los restaurantes están abarrotados y ese es el mensaje que queremos transmitir. Porque al final de cuentas no dañan al gobierno, dañan al Estado de Chihuahua. Porque cuando nosotros damos una percepción errónea de una situación, lo que hacemos es que no hay turismo, lo que hacemos es que no hay inversión, lo que hacemos es que la gente no quiere realmente invertir en el Estado. Y eso es lo único que yo les pido, que nos vayamos realmente a los números y que seamos muy objetivos. Y yo sé que el 90% vuelvo a repetir, lo hace, pero ese 10% que se dedica a estar nada más haciendo y sacando nada más lo malo, lo negativo, y nunca comparando realmente los números, que realmente llevamos positivos, esto es lo que provoca, eso es mi comentario.